Hola familia, nosotros somos el Marechi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo Gracias por permitirnos de parte de todas las universidades Gracias por encantar, bailar, ¿no hay? Muchas gracias a todos Esperemos que hayan disfrutado de estas cosas en el arte que se nos creen muchísimo De hecho, nos vamos a agradecer a les pido a los maravillosos ¡Viva la fiesta del Marechi! No es que me estoy muriendo por culpa de tu fe Aunque el de mis amores ya no me hagas padecer No es que estoy muriendo por culpa de tu fe Dime si, dime si, dime si Dime si me quieres un poco para el gente desde mi Dime si, dime si me quieres un poco como yo te quiero a ti ¡Buenos pasados! ¡Buenos pasados! ¡Venimos a la directora de Comunidad de Ciencias! ¡Que se va a ser la muerte de la Comisión de la Ciencias! ¡Venimos a la directora de Comunidad de 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 Ciencias! Que nos cumplas feliz, que deseamos salir, que nos sigas durmiendo hasta Dios y el bien. Que nos cumplas muchos años, que no se regala de verdad. Que nos sigas durmiendo a Dios, que no se regala de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Salt, sal, sal! Vamos a dar una canción, para que no te... Vamos a dejar con emoción, que nos cumplí a amor. Vamos a decir, si nos ponemos la palabra, que nos felicitamos. Y que si nos cumplas la oportunidad de la que nos pierdes, 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 que nos pierdes en la vida de cual estará. ¡A eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aaah! ¡No son rumpelos de amor! ¡Bueno, los solteros! ¡Aaah! 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 ¡Mirales, señores! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!